En realidad no me veo mal sin barba De vez en cuando me lo voy a hacer Yo no, desde luego Hoy es domingo y como cada domingo Nuevo vídeo Chicos, bueno ya lo he visto en el título del vídeo Pero vamos a hacer la segunda parte del maquillaje drag Pero no solamente eso, si es que Como ya dije la otra vez Vamos a hacer una sesión de fotos muy guay Si me seguís en Instagram podréis ver las fotos Del resultado final que las iré subiendo también Entonces, como veis estoy afeitado Odio estar afeitado, lo odio muchísimo No me gusta nada como me veo Yo no me veo tan mal como pensaba que me iba a ver La verdad es que me ha gustado esta vez Tengo más cara de hombre Si, bueno En comparación con hace tiempo cuando me afeitaba Tengo más cara de hombre ahora y no me veo tan mal La cosa es que no vamos a hacer otro vídeo maquillándonos Paso a paso Porque ese lo haré para mi canal Ahora mismo si queréis ver la transformación drag Tienes que meteros en el canal de Camilo Que ya ha subido su vídeo de la transformación Y nada, nos hemos ido de compras Alzada, vale, en plan dos colaboración Ni nada, hemos ido, hemos visto ahí vestuarios Hemos comprado ropa muy guay Nos hemos gastado una pasta Pero la vamos a devolver Porque se hace así Y nada, pues a ver si os gusta el resultado de las fotos Y el maquillaje drag Ahora, ya sabéis Tienes que meteros en el canal de Camilo Ver la transformación O después del vídeo Y ahora, a continuación A ver qué tal Ahora sí queda un cuadro Que nos van a quedar increíbles Van a quedar increíbles ¿Sí? Sí, ya fue así ¿Cuántas veces nos hemos maquillado ya? Dos ¿Y esta? Tres Pues eso Hemos grabado una y yo Ah, sí, sí Pues esa vez tengo que decir que mi maquillaje quedó muy bien Lo que pasa que no me... ¿Cuál grabamos? Que no grabamos nada Sí, hicimos un vídeo de drag ¿Cuál fue? La primera vez o la segunda La primera vez? Que yo salí con los ojos azules Chabelita, Chabelita Y vale, ya está, ya está Y otro día Y otro día que nos maquillamos solo para nosotros mismos Para practicar Y mi maquillaje salió muy bien Y el mío salió fatal porque me puse las cejas por aquí Pero yo no me veía favorecido con eso color rosa y azul A mí no me gustaba Entonces hoy vuelvo a mis labios rojos Mi peluca rubia Y nada, a ver qué tal ¿Vamos? ¡Vamos! Bueno chicos, antes de empezar tengo que decir que Como veis, la barba no nos la quitamos del todo, ¿vale? Que no sé por qué decimos que nos afeitamos Porque no nos afeitamos con la cuchilla Simplemente nos recortamos la barba un poco más Que la otra vez A la próxima que lo hagamos Sí o sí nos vamos a afeitar de verdad Con la cuchilla Porque se nos notan los pelos Y yo en Photoshop he tenido que hacer un trabajazo increíble Para quitar los pelos de la barba que se nos notaban Así que bueno Vais a flipar con el trabajo de Photoshop Que van a llevar estas fotos Porque tienen telita Así que vamos a por la primera Ah, y encima se nos olvidaron las pestañas Estamos haciéndonos las fotos Y de repente mi amiga de NAR dice ¡Chico, las pestañas! Y como teníamos prisa Pues dije Pues nada, yo me encargo en Photoshop De poner las pestañas postizas Más trabajo todavía para mí Vamos La primera foto es de Camilo Se hizo como muchas fotos con un pétalo ¿Qué vamos a hacer con esta foto? Coger una foto de él Donde se le vea el cuerpo entero Y como si estuviesen lloviendo pétalos Como muy viva Pero al mismo tiempo dark Porque los ojos Se los vamos a poner negros Como si estuviese poseído Aquí podéis ver la foto Y como veis Con la herramienta parche Vamos a quitar las líneas estas del fondo De las cartulinas Porque claro Como era todo tan chapuza Pues se ven las rayas de cartulino Y después lo primero que hago Lo primero de todo Que lo haré en cada foto ¿Vale? Que lo iréis viendo Pero no voy a repetirlo cada vez Con niveles Por retocar un poco la foto ¿Vale? En plan pues más oscuro Más clarito Así como que esté intenso Después le damos saturación Y atención Porque en la saturación Vamos a darle un montón Como 30 y pico 40 Ya le da otro rollo Pues atentos Porque ahora Cogiendo la foto Seleccionando la foto Vamos a la selección Le damos a gama de colores Y seleccionamos Con una tolerancia muy alta De 200 El rosa del fondo Y ya lo tenemos seleccionado Todo lo que es rosa Lo tenemos seleccionado Vamos aquí otra vez A saturación Vamos a darle este toque Así como entre rosa Rojizo Antes de ponernos Más a fondo con todo Lo que vamos a hacer Es Maquillar Esto lo vamos a hacer En todas las fotos En todas Yo lo que más uso Es la herramienta De sobre exponer Y la de sube exponer Pues le damos Un poquito por aquí Por la frente Le damos por los pómulos Y sobre todo En el maquillaje El entrecejo Que se quiso hacer Camilo Yo lo que hago Es con un pincelito Muy pequeño Pum 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 Y lo remarco más todavía Para que parezcan pelos de verdad Y lo que vamos a ponerle A esta foto Son pétalos cayendo Como ya dije Después uniformamos todo el fondo Tienen mucho trabajo Mucho detalle Los labios también Se los perfilo más todavía Pero el resultado De esta foto Que tengo que decir Que es de mis favoritas Es este Ahora vamos a una foto mía ¿Vale? Vamos a ir intercalando Haremos cuatro y cuatro fotos Esta mía Tengo que decir Que creo que es mi favorita O es de las que más me gusta Que es una chorrada Porque tampoco tiene nada Súper elaborado Vais a ver que la foto es así ¿Vale? Sencilla No hay más Ella es sencilla Y lo que hacemos Como ya he dicho antes Lo mismo que en todas Dar el tono y la saturación Correcta a la foto Fijaos que se me nota mucho la barba A mi se me nota más que a Camilo Y mira que me la recorté muchísimo Entonces lo que hacemos Para quitarle la barba Para que lo sepáis Yo lo que yo hago Es un poco chapuza Yo lo que hago es con el parche Voy seleccionando las partes Con barba Y las arrastro a donde no hay barba Queda como más borrosito Y después lo que hago Vamos a aclararlo un poco todo Y después lo mismo Que hemos hecho con la de Camilo Pues hacerle maquillaje Quitarme las arruguitas Lo del pelo Por ejemplo Y se me nota mucho la rejilla Como podéis ver Pero porque es que De verdad Lo pusimos en 5 segundos O sea que fue un desastre Fue muy caótico Todo muy rápido Y dije pues nada Photoshop Y el resultado Atentos Porque es que de verdad Parezco Lady Gaga O sea Es mi foto favorita Yo creo De Nisuyuyui Es el siguiente Vamos a la tercera foto Que es de Camilo Y aquí tenemos la foto Puesta ya vale Que como veis Pues tiene muchas imperfecciones Y se le nota un poco la barba El maquillaje es muy suave Las cejas Sabéis que no es el punto fuerte De Camilo Se las hace un poco así tristonas Eso sí que no se lo voy a tocar Porque al final Es un poco pues Tiffany Parker Es un poco Sudrat La foto me parece Súper original Porque está con una flor En la cabeza Y es como que no tiene sentido Y vais a flipar con el resultado Vamos a cambiarle el fondo Mirad se puede probar De muchos colores El verde queda fatal Para aquí El morado Bueno no resalta tanto Pero yo cuando vi Como quedaba El naranjita así Amarillento Es que me flipa Es como súper Frida Kahlo Y este es el resultado La siguiente foto es mía Lo que hice fue coger Una peluca que tengo rubia Pero no es el mismo rubio Que el que yo llevaba puesto El que yo llevaba puesto Es como muy platino Muy queixa El que yo tenía en la mano Es como más doradito Pero bueno Después en Photoshop Todo se iguala Y se retoca Como me compré Un chaquetón de leopardo Dice vamos a hacer algo Como muy caníbal Muy rollo Muy salvaje Entonces lo que hice Fue coger la peluca En la mano Para después yo posar Como sorprendido Como si me estuviese Cogiendo a mí Del pelo Como si me hubiese Cortado la cabeza Ha sido bastante complicado Igualar mi cabeza Con la peluca Pero después igualando Un poco los tonos Y demás El resultado Ha quedado muy bien Así que espero que os guste mucho Este fotón Atentos Vamos con un cambio De vestuario Para Camilo Vale Porque ha repetido Dos con el mismo vestuario Ahora va Con un vestuario Como un poco parisino Va con una boina Así color ¿Veis? Como veis Camilo estuvo posando Muchas veces Y al final El que hemos cogido Es esta foto de aquí Que está mirando Para un lado En plan sorprendido En plan como Ay me habéis pillado Y lo que hemos hecho Ha sido retocar el color Muchísimo Y ponerle un tono Verodoso Y lo que a mí me gustaba Para esta foto Es una cosa un poco Sin sentido ¿Vale? Es ponerle esto Yo no sé por qué Me gustaba así la foto Se lo dije Y a él también le moló Me pareció como original Como de repente Como un foco así Como una ventana Como un algo No lo sé Y nada Este es el resultado Vamos a la Pero última foto mía Que tengo que decir Que es el vestuario Que menos me gusta No tenemos nada De material De making of ¿Vale? Porque mi amiga Enar Bueno Mi amiga Enar Estaba intentando ayudarnos ¿Vale? Grabó como 20 vídeos Pero había vídeos De 2 segundos Vídeos de 1 segundo Y de este vestuario mío No grabo nada Conclusión El siguiente vestuario Es esta sudadera Ay pues sudadera Me la quedo ¿Cuándo vale? Uh 50 euros Ni de coña Mañana idea De devolverla Ay que bonito Se ve aquí Y tengo que decir Que las fotos No me gustaron nada Cero O sea Pero hay una foto Que lo que Que lo que he hecho Ha sido como reducirme Un poco la cabeza El resultado es muy guay ¿Vale? Pero que pasa Llevaba un cuello alto abajo La sudadera me hacía Como más gordi Es algo fatal Parezco Queixa drogada Fatal La proporción Todo Aparte el ángulo La cámara No me hicieron bien La foto en absoluto Lo que he hecho Ha sido reducirme un poco La cabeza con licuars ¿Vale? Filtro Licuar Y lo que se hace Aquí muchos van a descubrir Un mundo Así Pum 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 Se reduce la cabecita Ay que mono Ahora si Un poquito los hombros Please Y este es el resultado Vamos a por la última foto De Camilo No tenéis tampoco Making of De Camilo Cogiendo una vela Pero bueno Camilo cogió una vela Cogió una botella De alcohol Todo lo que contaba Por la casa Lo cogía Y se lo ponía En la cabeza En todos los lados Y cogió una vela Y la encendió Así que hemos cogido Esta foto de Camilo ¿Vale? Que está posando Con la vela encendida La idea mía Fue que fuese Más reducida la foto Y que estuviese Como aquí En una esquina Y el tono Que le hemos dado A la foto Es un color rojizo Y la idea Que el tubo Fue ponerle Unas llamas En los ojos Pero en la vela Que estuviese apagada Nos costó un poquito Encontrar el humo Perfecto Para que quedase bien En la vela Ha quedado muy guay Y este es el resultado Y vamos ya para acabar Con la última foto Que es mía Esta foto no tenía pensada Hacerla ¿Vale? Pero de repente Se me ocurrió una mañana Y es que con el vestuario Primero de todo Pues de repente Pues me gustó mucho Una foto Tengo que decir Que salgo un poco Bueno a ver Salgo un poco feo Primero que salgo blanquísimo No sé por qué esta foto Salió así de blanca Porque tengo barba Porque se me ve la papada Porque todo Pero aquí viene Mi súper trabajo De photoshop No sé si os acordáis De la foto de antes Estoy cogiendo una cabeza No sé si os habéis fijado Que la cabeza que estoy cogiendo Tiene los ojos blancos Tiene aquí en la frente Como una decoración Que le he puesto yo En photoshop Pues dije ¿Por qué no le pongo a esta Los ojos blancos Y esto en la frente Como si la foto de antes Misuyuyui Estuviese cogiendo la cabeza De esta Me explico Como si hubiese dos Misuyuyui Una con poderes Con los ojos blancos Rollo tormenta Y misuyuyui Normal y corriente Pues es como una mezcla de ambas Y esta es la tormenta La que tiene poderes Entonces le he puesto los ojos blancos La decoración de aquí Y he puesto como si estuviese Lloviendo Efecto de lluvia Como muy oscura la foto Es una historia mía Que me he inventado Y que me parecía Que quedaba interesante Así que Espero que os guste el resultado Ya está aquí Ya está Ya está aquí este vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Dale al like Y compartilo por vuestras redes sociales Y dale mucho amor Y no os olvidéis de activar la campanilla Para que os lleguen las notificaciones ¡Guau! ¡Vamos la semana que viene! ¡Adiós! ¡Uuuuy! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!